Chris Hemsworth suele interpretar a personajes elegantes y encantadores, pero ahora podemos esperar verle enfrentarse a la furiosa de Aña Taylor-Joy como villano principal de Mad Max, Furiosa. En el libro titulado Blood, Sweat and Chrome, The Wild and True Story of Mad Max, Fury Road, publicado por Slash Film, se revela que la estrella de Thor interpretará al villano principal en la próxima precuela de Mad Max, Furia en la carretera. El subdirector de la anterior película, PJ Boeten, dijo que el creador de la franquicia, George Miller, se enamoró de Hemsworth. George vio a Chris Hemsworth inicialmente como una cortesía, y luego se enamoró de la idea, dijo Boeten. Va a hacer un papel totalmente contrario al tipo, el malo principal. Desgraciadamente, tenemos que encontrar a todos nuestros otros personajes que ya no están. Un nuevo Immortal Joe, un nuevo Bullet Farmer, y algunos otros. Todavía no sabemos el nombre del personaje de Hemsworth, pero será divertido ver al actor abordar un papel de villano principal. La primera vez que supimos de la contratación de Hemsworth fue en 2020, cuando se reveló su participación junto a Aña Taylor-Joy y Yagia Abdul-Mateen 2. Desde entonces, Abdul-Mateen ha abandonado el proyecto, y hemos sabido que Tom Burke asumirá el papel no anunciado. Mad Max, Furiosa, es una precuela de Mad Max, Furia en la carretera. La película aún está muy lejos, ya que se estrenará el 24 de mayo de 2024. Gran parte de la precuela sigue en secreto, pero sabemos que Taylor-Joy interpreta una versión más joven de Furiosa, que fue interpretada por Charlize Theron en Furia en la carretera. Theron ha dicho que el cambio de reparto fue un poco desgarrador, y ha añadido que está emocionada por ver cómo continúa la historia del personaje.